¡Muchas gracias! 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 primero en la plantilla, y bueno pues nada, no lo sé, hay que ver cosines hay que ver cómo evoluciona todo, sí que por ejemplo me gustó Babin hoy, lo vi bastante bien, no se complicó mucho, Alex Pérez es que Alex Pérez yo lo entiendo, como un pavo tan grande ves que el delantero lleva es bajo, o el jugador que disputa el balón y no lleva balones de cabeza, es que no lo puedo entender y luego sacando el balón con el pie, hace unas cosas unos balones en largo a nadie luego Kofi muy bien Kofi sí, yo lo que me fijé, este pavo corta a su puta madre, pero es que necesita tener alguien cerca para ir a la pelota, o sea, no hay más alguien cerca, pásame la pelota y tú sigue cortando y eso, Hernán, muy pasivo en el ataque, Sousa muy bien, corre mucho, se faja con todo Dios, Carmona en la izquierda a mí personalmente no me gustó mucho pero sí que hizo un buen partido, corrió mucho sobre todo cuando estábamos contra 10, que el pavo empezó a crecerse, hacer bicicletes, ahí por otro, tiró la cuchara, uno, no sé qué, no sé cuánto ahí sí, el penalti que lo tiró muy bien, porque lo marcó así que tal, luego Álvaro, yo te digo no tuvo ninguna cosa así de destello, y el delantero pues bueno, bien, bien trabajó, corrió se bajó bien, tuvo una ocasión que no pudo meter, otra que sí metió, pero ahora fuera juego, y a funcionar, tíos y a funcionar, así que nada, yo no sé vosotros ya sabéis que en comentarios podéis ahí expresar vuestros sentimientos, podéis dejarme bueno, oye López, no te sentís puta idea hermano, Carmona tiene que jugar de extremo izquierda porque ahora ya el puto amo y el nuevo Diego Castro viene a cambiar vale, crack, si me lo dices tú, yo te veo y a ver si me convences o no y nada, cualquier cocina que queráis, pues abajo lo podéis comentar, tenéis ya, sabéis, abajo la descripción, Twitter, Instagram Twitch, seguramente ahora mismo por la noche me crujo un directo en Twitch ahí forniteando un poco, vale para desestresarse, lo que te digo unos fornites ahí del chilo, o sea que si os pasáis por el canal seguramente esté ahí en directo y nada, ya vuelve todo un poco a la normalidad, poquito a poquito suave, suavecito, tengo vídeos que subiros, tengo directos que hacer, así que bueno, espero que si sois nuevos y os suscribís, pues activéis la campanita para que os avise toda la movida y oye, que si dejáis un pulgar arriba ahí animando al Sporting, animándome a mí animando a que haga vídeos pues decir, hermano nada más, creo que no se me olvida nada eh... nada espero que os haya molado, troncos y push a Sporting a seguir, fuertes esto, a ver, estoy muy largo pero hay que ir sumando 7 de 9, salimos, salimos vamos ¿Cómo es, tío? huaje, 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 huaje dámelo, somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos, sí pero en el corazón, Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón all in, all in, siente la eterna pasión voy a jugar al Sporting, me la suda si me falta Dios huaje, 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 huaje ¿Cómo es, tío? huaje, 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 huaje pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego, humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado